Volvemos a Santa Cruz y vamos a escuchar al presidente de los empresarios privados en la presentación que hace el gobierno de la marca país. En los últimos años hemos pasado de ser un país que buscaba su identidad a ser una nación que ha englumbado su destino desde su propia popularidad cultural y su enorme diversidad. No como barrera, sino también como fortalezas que hoy mismo son ejemplos para otras latitudes. Por eso quiero felicitar esta importante iniciativa por haber logrado sintetizar en imagen, mensajes y recursos comunicacionales los valores sustantivos que reflejan lo que somos como país y que vamos a transmitir al mundo como una marca que nos identifica y que debe promover e incentivar la inversión extranjera, los negocios, el turismo, nuestra cultura y calidad y principalmente la caída de nuestra gente. La marca Bolivia expresada en recursos comunicacionales debe entenderse como una herramienta dinámica y de gran utilidad práctica en la perspectiva que la imagen que proyecta un país es fundamental para alcanzar su progreso y prosperidad, especialmente en un mundo interconectado con el que vivimos. También debemos señalar que la imagen proyectada y los instrumentos de comunicación robados para ser efectivos precisan de una correspondencia directa y completa con la realidad.